Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias la última intervención de Gloria Camila en Ya son las 8 ha traído, y seguirá trayendo esta tarde, mucha cola. La hija de Ortega Cano salió en defensa de su padre tras el reportaje de Kiko Jiménez sobre ellos, a quien tachó de provocarlos y acosarlos para generar contenido en Sálvame. La colaboradora arremetió sin miramientos tanto contra el magazín de tarde de Telecinco como contra su expareja, un arrebato que este miércoles 16 de marzo, fue analizado en Ya es mediodía. El programa resumió los momentos más destacados protagonizados por Gloria la jornada anterior, siendo Sonsole Sonega la que arropaba con mayor fiereza el discurso de su compañera, estuvo muy bien ayer Gloria Camila, lo tengo que decir. Alba Carrillo no estaba en absoluto de acuerdo con la presentadora, por lo que no dudó en llevarle la contraria, yo no la vi tan bien a ella, que sigue negando que le llamase chusa a Ana María Aldón. Placeholder, esta intervención provocaba un pequeño enganchón con su compañero Jorge, ganador de supervivientes, quien trataba de explicarle que ese mote surgió en el reality show a modo de broma entre los concursantes y ella también participaba de ello. Y, curiosamente, ¿se lo pone Rocío Flores? Venga, por favor, que eso es porque ya venía de antes. Le espetaba la modelo, que sostenía que incluso en el reencuentro de la final se les había escapado a Rocío y a Gloria este mote que ella considera, a todas luces, despectivo y no gracioso. Quiero recordar que está poniéndole ese mote a la madre de su hermano. Si es que son iguales las dos, Pili y Mili las voy a llamar a partir de ahora. Se empieza así, faltándole al respeto a tu hermana, a la madre de tu hermano. Espera que pronto no se lo falte también a su propia madre, dale tiempo. Pili y Mili a las madres les tienen muy poco respeto, aseveraba con contundencia Carrillo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.